Me he ofendido, respóndeme, pueblo mío, ¿qué he hecho? Me he ofendido, respóndeme, pueblo mío, ¿qué he hecho? Empezamos el recorrido de lo que es el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Me he hecho el primer cuadro del Teatro de Puntapec. Para tu salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Yo te salto, yo te salto, y por tu alemanes, seguí en el desierto, Tú hiciste una cruz para tu salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío ¿Qué he hecho en que te he ofendido? Respóndeme Segunda estación Jesús carga la cruz y se dirige hacia el Calvario Te adoramos con Cristo y te bendecimos Tu Santa Cruz redimicia el mundo y el mío Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo Tome su cruz y sígame Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá En cambio, si pierde la vida por mí y por el Evangelio, la salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede ganar el hombre a cambio de su vida? Yo les digo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras En medio de esta gente adultera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en la gloria del Padre Rodeado de sus santos ángeles Después de la condena le entregan a Cristo una cruz y empieza su largo y penoso camino hacia el Calvario Lugar donde será crucificado Detengámonos un momento, reflexionemos Si Cristo hizo tanto por nosotros Es justo que nosotros sigamos diciendo Que estamos ocupados y no tenemos tiempo para ir a misa Para conocer más a Cristo y seguir los deberes ¿Por qué nos espanta tanto el sufrimiento Si nuestro Maestro llegó a dar la vida por nosotros? Señor Jesús, concédanos llevar nuestra cruz con paciencia y fidelidad hasta la muerte Entonces ofrecemos esta estación para pedir por la salud de Andrés Ábalos Lucía Solano, Ocencio Rodríguez, Aurora Urbán Por la familia Rodríguez Urbán y Solano Urbán Pedimos también por la salud de Elvia Aguilar y Liliana Delgado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo A nosotros nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mal Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Pequeñe Señor, dé misericordia de nosotros Jujamos en la iglesia, dé misericordia de nosotros que por nosotros padeciste Gracias de nuevo a la familia que nos recibió Continuamos con nuestro caminar a la cruz Pues padeciste Pues padeciste Pues padeciste Pues padeciste